La calle Río Ganges, se está reencarpetando esa calle, preguntarle si entra, por qué el programa entra. Bueno, esa calle ya se, ahí hubo una cooperación y pusieron, donaron ahí todo lo que fue material. Tenía muchos problemas porque se estaban metiendo a varias casas allá, ya era una solicitud añegisísima, de varios años aquí, y no se está reencarpetando totalmente, sino se está metiendo una capa muy pequeña de dos centímetros, que el material único que se hizo, no se hizo una calle, o sea, aclarar esto bien, porque hacer una calle es cajear, es sacar material malo, es meter material bueno, hacer subcapas, capas de material inerte. ¿El material que fue donado, por qué fue por Petróleos Mexicanos? Es una parte de Petróleos Mexicanos, es una parte de los particulares. Solo un asunto para precisar, en el Río Ganges, ¿en qué porcentaje habrá aportado más o menos los habitantes ahí en el, ¿cómo se llama? Pemex y los habitantes. No tengo idea, mira, lo que pasa, mira, es que te repito, y no creo que se politice porque vayan a hacer. El hacer una calle es ir, meter una maquinaria, es cajear, es hacer un diseño de pavimentos, etc. No sé si me expliquen. Entonces, digo, no sé por qué tanta insistencia en este rollo, porque de una otra forma, repito, lo que se hizo fue que la población o las personas ahí afectadas pusieron el material. Nosotros no cajeamos, nosotros no hicimos nada, sencillamente llegó la máquina, la emparejó, y se aventó una pequeña capa de dos centímetros precisamente para desviar el agua, para que no se estén metiendo a las casas. Es todo. No se hizo una calle. Entonces no tiene nada que ver que los familiares del alcalde... Nada que ver. Sí, 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 si van por ese lado, es una calle que ni siquiera es la calle principal de esa avenida. O sea, si tú me dices que estoy haciendo una calle para los familiares del alcalde, dime en dónde, porque al final de cuentas hay una calle principal que es donde están y transitan en su momento las propiedades que se tengan, desconozco. Esto no es una calle principal, es una calle alterna que ya ha tenido años y años de solicitudes que se les atienden. Y es a ciudadanos que viven ahí. Van por ese lado, es una calle que ni siquiera es la calle principal de esa avenida. O sea, si tú me dices que estoy haciendo una calle para los familiares del alcalde, dime en dónde, porque al final de cuentas hay una calle principal que es donde están y transitan en su momento las propiedades que se tengan, desconozco. Esto no es una calle principal, es una calle alterna que ya ha tenido años y años de solicitudes que se les atienden. Y es a ciudadanos que viven ahí. Entonces, si lo queda en el red por ese lado, pues discúpenme, pero no es así. Nada más para precisar, ¿el material que les entregaron, que aportó la gente de la comunidad, ya se los hubiera entregado antes? Repito, no se hizo una calle en forma, es sencillamente un apoyo y una solicitud de una requisición que tiene dos años que no se les ha atendido. Como a todos se les ha atendido. Si usted me dice que estamos atendiendo a lo que son las familias del alcalde, en dónde, porque se supone que hay una calle principal. Esta no es una calle principal. ¿La petición que les llegó, de quién fue ahí la petición que les hicieron a llegar hace años? Pues precisamente eso, de ayudarles a que se están, no se inundan. Pero, ¿el habitante quién es? Desconozco eso, porque desarrollo social. Y ya están insistiendo. Ok, ¿algo? No, 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 no.